Es re difícil. Le vamos a dar la bienvenida a él. De verdad, estamos orgullosos de recibirlo porque lo admiramos un montón. Cantidad de novelas, teatro, película, de todo. Vamos a charlar, pero absolutamente de todo, con el señor Mario Alarcón. ¡Bravo, Mario! ¡Bravo! Hola Mario, buenas tardes. Yo te digo algo. No puedo creer que estoy hablando con vos. Así te lo digo, de cholula. Bueno, bueno. Gracias, gracias. Muy amable. Yo quiero saber primero cuántas películas tenés en tu haber. Ah, mirá. Y sinceramente no es una pose, pero no las cuento. Yo calculo que alrededor de 20 más o menos. No, más de 30. Te estuvimos stalkeando, googleando ahí. Me tenés más de 30, claro. Ah, bueno. Llevas. Bueno. Es verdad que tuviste una profesora en el cole que hiciste una obra de teatro y te vio como chapa de actor y te dijo, es por ahí. Y vos, no, voy a estudiar Derecho. ¿Por qué? Y estudiaste Derecho y mirá, mirá cómo te sorprendió la vida. No, no, sí. Fue tal cual. Una profesora de literatura que siempre la recordaré. Si querés te cuento brevemente cómo fue la cosa. En quinto año estudiamos literatura española en Rosario, yo soy rosarino, obviamente. Y entonces la profesora de literatura le dijo a un alumno, me dice, yo quiero hacer un entremedes Cervantes, que es un monólogo, un poquito para los dos quintos, qué sé yo. Y este alumno, Domínguez, me eligió a mí. Yo lo hice para los dos quintos, un monólogo que salvaba el monólogo del hablador. Obviamente un tico ganó mucho. Lo terminé de hacer y la profesora de literatura vine y me dijo, pero Largón, usted lo hizo como si fuera un actor profesional. Y ahí me picó el buchito. Si no hubiera ocurrido ese hecho fortuito, creo que hoy sería abogado en Rosario o político, quizás. Claro, claro, claro. Y mal no te fue, te digo. O sea, tenía una visión, la profe, te digo, espectacular. ¿Cómo fue eso? Intuición. Bueno, tal cual. Empezaste con derecho, pero ¿cuándo fue cuando dijiste, che, no, vamos por acá, que me parece que es la aposta. Tengo que ir por acá. Y lo decidí sinceramente en el servicio militar. Yo hice la colina, sí, en Formosa. Y ese año se inundó 66 Chacos, Formosa. Entonces incorporaron toda la gente, la mayoría de las provincias de Santa Fe. Había Correntino, Senterriano. Y entonces cuando te ponen esa vacuna, no se sale, se está dentro del regimiento. O sea, no tenés franco, digamos. Entonces hacen fogón, el que sabe cantar, canta. El que hace esto, hace lo otro. Y un alumno, Colimba, le dijo a un sargento, mire que este es actor en Rosario. Y entonces empecé a imitar, a hacer, digamos, como actos, no sé cómo decir. Improvisación, sí. Ahí adentro. Imitaba a un coronel, me decían, ellos mismos me decían, imitarlo a tal, imitarlo a tal. Ah, encargaban, me daban letras. Sí, y bueno, ahí me di cuenta de que me decidí y dije, bueno, cuando vuelvo a Rosario, sí, me elijo la actuación. Dejo esto de carrera a mar, cuerpo al piso, para estudiar teatro, está buenísimo. Te voy a presentar a mis compañeros que también te van a preguntar y te van a entrevistar. Amadeo y Cirilo y Cata Aragona están con nosotros. Bueno, Mario querido, me voy a poner de pie para recordar la mejor escena de la historia del cine argentino. Voz de juez, secreto de sus ojos, encanándolos a Darín y a Franchela en aquel viaje a Chivilcoy. Para mí es de lo mejor, por eso me pongo de pie, Mario querido. Bueno, muy amable. Sí, vos sabés que mucha gente me ha dicho eso. Hasta una vez yo cuando trabajaba en el Cervantes, yo tomo el súptimec al Cervantes y cruzo la plaza de tribunales. Y a veces me paraban algunos abogados, así, unos felicitos. Usted sabe, son así, me decían los jueces, son así. Pero para, Mario, porque se la sabe toda, Mario. No, me la sé. Dale, decísela. Es larga, la escena es muy larga. Se repreparó, se repreparó. Castilla, castilla. Yo no soy actor, pero cuando decís, pero lo que llamó la atención no fue la pinta de dos porteños vestidos caminando por el centro de Chivilcoy. No, 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 no. Lo que llamó la atención fue que uno entró amablemente al almacén del barrio, saludó gentilmente, pidió una botella de Old Smugel y se la fue tomando del pico. ¿Sabe de quién le habló? Y ahí lo encanaza a Franchela y dio. ¡Ay, co! ¡Mario! ¡El cantorazo tenemos acá! ¡Que se ata el mocacín! Eso, eso. Eh, se la fue tomando del pico por la vereda. ¿Le doy la decisión del sujeto? ¿Y te imaginabas, Mario, digo, que no solamente la cena, no, no, por supuesto, la película iba a tener esa trascendencia que tuvo? No, no, vos sabés que no. Te explico, yo en ese momento, cuando se estrela la película, obviamente me invitan al estreno. Y yo estaba de gira en el sur, entonces le dije a mi hijo, anda vos a ver qué pasa, qué sé yo. Cuando volví, yo vivía cerca, vivo, cerca del shopping abasto, generalmente, cuando me gusta mucho el cine, generalmente voy los lunes, nunca hay nadie, cinco de la tarde no hay nadie, somos poquitos. Y voy al cine y me dice, no, está todo agotado. Ese fue el primer impacto que tuve, porque dije, eh, ¿qué pasa con esta película? Epa, claro. Pero sinceramente nunca me imaginé que iba a tener la repercusión y que iba a ganar un Oscar, mucho menos, no. Mario, ¿y qué pasa cuando, digo, cuando te convocan para una película en particular, lees el guión, ya podés más o menos palpar que se viene una película que la va a romper, digo, porque también estuviste en El robo del siglo y en muchísimas películas y novelas súper conocidas. O acaso, digo, te inspirás en tu personaje y te metés en ese personaje y a lo mejor no podés vislumbrar si acaso va a ser un éxito total. No, no, sinceramente no lo puedo vislumbrar, porque uno se concentra más en lo que leyó, en cómo es la película, cómo es la escena que te toca. Además, muchas veces uno se equivoca, porque a veces incluso en teatro dice, uy, esto va a ser un golazo, y después resulta que no es así, y viceversa. Uy, esto va a ser floqué, y de repente el público va. ¿Y con el robo del siglo? No, no, no. Eh, digo, tampoco lo va a... Tampoco, no, no, no. Me concentro más en el rol, en cómo es la película, obviamente, que a mí me gusta mucho el cine, y a uno siempre le gusta lo que hace. No he tenido muchas veces que hacer cosas por dinero y que no me gustaran, no. En el cine siempre me gusta, pero uno no, 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 yo por lo menos no percibo, porque si va a ser un éxito o no. No, a veces uno se deja llevar, le gusta tanto, y dice, esto es un golazo, y no es así a veces. Claro, sí, sí, puede pasar. Pero con el secreto de sus ojos sí me sorprendió. Primero, porque era, primero porque era la primera vez que yo había participado en una película que estaba candidata al Oscar, entonces es un impacto muy grande, y cuando gana, te imaginas, uno dice, participó en una película que ganó un Oscar. Claro, riesgo. Y además, bueno, insisto con esto, tu trayectoria es alucinante. ¿Has hecho muchos laburos con Darín y con Franchella? ¿Cómo es esa experiencia? Sí, con Ricardo la primera vez que trabajé fue en teatro, año 85, por ahí, una obra que se llama Taxi, que fuimos a Barra del Plata con Calvo. Y con Franchella trabajé, hice un par de programas en Casados con Hijos. Bien, bien, la relación es, ¿cómo te puedo explicar? Entre profesionales, en el sentido de que cada uno va, sabe lo que tiene que hacer, está concentrado en su trabajo, es buen compañero, se comporta y hace caso a lo que le dice el lector. Pero son divertidos porque dicen que por ahí te hacen cara, o sea, hacen chistes en medio de toma y toma, que te tentás y no podés parar. No, no, depende, a mí no, no, primero que no me agrada eso porque estás atentando contra el laburo del otro. Claro. Según el formato, si vos trabajás en un formato de un programa cómico, una comedia muy, muy liviana, eso puede ser. Ahora, entre ellos que se han tentado, sí, porque tienen mucho, están en todos los capítulos, entonces ya tienen una familiaridad que hace que uno pueda hacer cosas. Pero cuando uno va a hacer un capítulo o dos, no podés, entras a algo que ya está funcionando. Claro, tal cual. Mario, me vuelvo a parar para recordar a Finestra, Finestra de Buenos Vecinos. Se puso de pie. Para recordarlo a él nada más y para volver a la charla, gran personaje Finestra. Pensé que te sabías otro diálogo, otro texto. No, pero Buenos Vecinos la vimos todos, exactamente. Digo, Mario, has hecho, bueno, teatro, cine, tele, obviamente, novelas. ¿Qué fue lo que más disfrutaste en cuanto al laburo de alguno de estos proyectos que te tocó trabajar o estar? Donde viste que todo, que el clima era bueno, que por supuesto la rompieron también. ¿En cuál te sentiste por ahí pleno? Lo que más uno siente es el teatro, porque el teatro es convivencia todos los días. El cine en la televisión, uno hace su rol, su parte, los días que te corresponde y terminaste, te vas. Además, nadie está en toda la película o todo el programa de televisión. O sea que se comparte muy poco. En vez en el teatro es una convivencia desde el primer día del ensayo. Estás conviviendo todo el tiempo y obviamente cuando salen las funciones convivís todo el tiempo. A mí las cosas que, yo generalmente disfruto todos los trabajos, pero por algunas razones especiales. Yo hice una obra que dirigió Alejandra Boero, una obra de Ben Johnson, inglesa, que el título es El alquimista. Ella le cambió el nombre acá y se hizo El mago. Esa disfruté mucho de hacerla en el Teatro San Martín. Y después algo que yo nunca había hecho teatro para niños. Y en ese mismo teatro, también dirigido por Alejandra Boero, hice Doña Disparate Iván Bucco de María Elena Walsh con María Elena Walsh en vivo. Cantaba en vivo. ¡Ah, tremendo! Tremendo. Y eso te iba a preguntar, y por ahí iba mi pregunta. ¿Más de 50 años de carrera, de laburo? ¿Todavía sentís que...? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Todavía? Sí, la primera vez que actué fue que tenía 18 años. Claro, claro. Así que, el rosario. Cuando vine acá, enseguida empecé a trabajar y el carnet profesional lo obtuve en el año 72. Ajá. O sea que voy a cumplir 50 años, ¿no? Sí, 50. Y eso te iba a preguntar, en todos estos años de carrera, de trayectoria, viviste un montón de cosas. Cosas lindas, cosas que te hicieron aprender, cosas que te hicieron crecer. ¿Sentís que te queda algo por hacer? ¿Alguna cuentita pendiente? ¿Algo que decís? Ay, ¿sabes qué? Me animo. Ahora voy por todo. ¿Puedes ir dentro de la profesión? Sí. No, mirá. Yo por una cuestión cronológica un día me puse a pensar y dije, bueno, desde aquel sueño de venirme a Buenos Aires para ser actor, mejor dicho, ya era actor en Rosario, pero obviamente las productoras, todo para desarrollarse y trabajar y vivir de la profesión, había que venir acá a Buenos Aires. Aún hoy hay que venir acá. Las productoras están todos acá. No, no, me siento sinceramente a esta edad que la profesión me ha dado muchas cosas, muchísimas, le estoy agradecido a la profesión. Quizá lo que siempre me gustaría hacer, más o menos, tampoco soy un fanático de hacerlo, como siempre me apasiona el tema del poder, el tema de la adicción al poder que tiene. Bueno, hablo en general, no hablo específicamente de nuestro país, hablo en general, de los políticos en general, que algunos tienen realmente una adicción al poder. Y siempre me viene a la cabeza Ricardo III de William Shakespeare, porque lo que hace ese hombre para ser rey, lo que mata, hace de todo, hace de todo. Esa obra siempre me atrajo por eso. Y uno haciendo, no digo que maten, pero en algunos es una adicción. El tema del poder es una adicción feroz, feroz. Mario, ¿y cómo es eso de, digo, de encontrarte con un personaje? Hablando de, ahí mencionabas, ¿no? De Ricardo, pero en definitivo, con todos los personajes que te ha tocado. ¿Cómo es ese proceso? Leímos por ahí que te gusta esto de caminar, que te concentrás en tus largas caminatas. Contanos un poco esa intimidad tuya con el personaje. Mira, ¿viste que cada uno funciona de maneras diferentes? O sea, yo tampoco creo que te puedo decir una clase, hay que hacer esto. No, por supuesto. La intuición siempre funciona. La primera lectura es fundamental, así rápido, no importa. Entonces tenés que darle bolilla a las primeras imágenes que te aparecen. Aunque seas una lectura rápida. Esas primeras imágenes que te aparecen. Obviamente, después el director, te va a dar el ok o no. Pero sí hay que confiar en las impresiones que tienen, hay que confiar en uno. En la primera impresión que siempre es muy difícil que te engañen inconsciente. Las primeras impresiones son bárbaras. Y en mis caminatas, por ejemplo, yo hace años que camino a la reserva ecológica, son dos horas de caminata, tomo un poquito de sol, un poquito de gimnasio, alivianito. Y lo bueno de la caminata para mí, que es pensar. Yo pienso, se piensa diferente. Te quiero decir, una cosa es pensar en un café, tomando un café, otra cosa es pensar en tu casa sentado. Yo siento, es personal esto, en movimiento. Seguís pensando lo mismo, pero a lo mejor no lo ves tan malo, no lo ves tan imposible. Y también de imígenes del trabajo. Es una sensación mía que yo abono porque lo he probado y me sirve. No, pero es verdad, porque liberás endorfinas. Es como cuando te vas a dormir, viste, al otro día decís, ah, bueno, era tan grave. Pero la clave siempre era dormir una siestita. Exacto, exacto, exacto. Dani, ama, todo tuyo. Mario, querido, acá hay una sección que se llama Pará todo y preguntá con nosotros. No está avalada por la producción, pero bueno, es la pregunta final, digamos. Con eso cerramos. Con eso cerramos, Mario. Es la bomba. Arriba. Es una situación, te suena el teléfono y te llama Quentin. ¿Quentin? ¿Quentin? Quentin Tarantino. Yeah. ¿Tarantino? Quentin Tarantino. Te llama, él habla español un poco más o menos. Disculpe, disculpe el inglés. Sí, estamos complicados con el inglés, Mario, sepa disculpar. Y te dice, Mario, vos ganaste un Oscar, pero ahora venía a ser parte de Hollywood. O sea, de Hollywood. Sí. Te dice, ven acá, Mario, ven acá, que vas a ser con un papel, se ríes. Hay que poner el subtítulo. Sí, que vas a tener un papel acá protagónico, pero en dólares, por supuesto, al Blue. Pero tenés que ser de ahora en más hincha del Inter de Miami y dejar de ser hincha de Newell's. ¡Oh! Firma. Pero bueno, Hollywood, Hollywood, Quentin, Luma Chumann. ¡Dólar Blue! Yeah. Yeah, yeah. Me la clavaste. Yo diría. Yo diría, Quentin. Sí. ¿Podemos tomar un café y vemos si podemos negociar? ¡Ah! ¡Muy bien! Sí, sí, muy bien. Más que un café a caminar con Quentin. Uno sin fila. Siempre hay que dejar la puertita abierta, ¿viste? Por la duda, por la duda. Un broso, Tarantino. Le queremos agradecer por este tiempito con nosotros, por haber charlado. Y a su hijo, ¿eh? Que hizo el aguante para que usted pudiera salir con nosotros. Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias también de parte de él. Muy amable de todos ustedes. Un abrazo grande a todos ustedes y a todos los mendocinos. Gracias. Es enorme. Mario, gracias. Mario Alarcón, señores. ¡Bravo, genio! Un parato de gato con nosotros. ¡Qué lujo que nos ha dado! Vamos, por supuesto, a colgar esta entrevista en nuestras redes. Obvio, porque quiero que la revivan cuantas veces quieran. Y qué buena onda, además. Qué buena onda. Aparte de eso, ¿no? Esta es la humildad de los grandes. Sí, sí, sí. Sí, nos pasa. ¡Chicos!